Las apariencias engañan y en la naturaleza este proverbio se cumple con bastante rigurosidad. Existen diversos casos de animales que pese a parecer tiernos e inofensivos, esconden peligros secretos pudiendo en algunos casos incluso matar a una persona. Venenos, garras o dientes son parte de las sorpresas que esconden estos animales tras su tierna apariencia. Y es por esto que en este vídeo vamos a ver los 10 adorables animales que podrían matarte. 10. Búhos Los búhos en general son seres fascinantes, siendo pocas aves tan increíbles como los búhos reales. Esta es una especie de búho de gran tamaño y destreza, con capacidades únicas pudiendo incluso matar a un ser humano si fuera necesario. Estos animales tienen un peso aproximado de unos 3 kilos, un tamaño de envergadura de más de un metro y medio y un par de enormes y afiladas garras con las que atrapa mofetas, grandes roedores y hasta felinos. Esto convierte a los búhos reales en las aves rapaces nocturnas de mayor tamaño. 9. Alces Los alces están entre los animales más peligrosos del mundo y aunque a primera vista no lo parezca, son tremendamente violentos e impredecibles. Por norma general, suelen atacar a cualquiera que esté en su territorio, pero debido a que su carácter es muy variable, existe la remota posibilidad de que aun estando cerca no nos molesten. Sin embargo, más vale prevenir que curar, ya que al sentirse amenazados, los alces pueden golpear con una inmensa velocidad. De hecho, los alces atacan más personas al año que los osos. Así que si por casualidad vemos alguno de estos magníficos animales, será mejor buscar un lugar seguro para poder apreciar así su gran majestuosidad. 8. Carpas asiáticas Las carpas asiáticas son enormes peces que pueden llegar a pesar unos 45 kilogramos y algunos especímenes llegan a superar incluso el metro de largo. Pero el quit de la cuestión es que cuando estos peces se sienten amenazados, saltan fuera del agua alcanzando grandes alturas. Obviamente, esto puede resultar fatal cuando hay personas cerca. Imaginemos un pez saltando del agua y golpeando todo aquello que se cruce en su camino. El resultado en muchas ocasiones es devastador. Huesos rotos, pérdida de la vista, desorientación y todo tipo de lesiones. 7. Osos hormigueros El oso hormiguero gigante, el cual habita unas pocas regiones de América del Sur, puede alcanzar un tamaño de más de un metro y medio de altura y un peso de hasta 70 kilogramos. Siendo así, capaz de quitarle la vida a un ser humano con más facilidad de lo que pueda pensarse. Esto parece prácticamente inimaginable si los observamos en la naturaleza. Más bien, aparentan ser seres muy tranquilos y pacíficos. Pero si por algún casual estos magníficos peludos son acorralados, hay que tener claro que no dudarán en atacar a cualquier otro animal con sus largas y afiladas garras, las cuales, como si de navajas se tratase, podrían con facilidad abrirnos el abdomen. 6. Pez globo El pez globo es uno de los vertebrados más venenosos del mundo. Se estima que su veneno es 1200 veces más letal que el cianuro y, por desgracia, a día de hoy no existe ningún antídoto. El veneno de este animal paraliza el diafragma a su víctima causándole asfixia. Hay tanto veneno en un solo pez globo que podría matar a 30 humanos. Y aunque podría considerarse algo absurdo, en Japón se come este animal tan letal. Para preparar este plato, los chefs deben de saber manejar este pez con extrema cautela, ya que un corte incorrecto puede llevarle a matar a sus comensales. Los loris perezosos son un género de primates que habitan en el sur y el sudeste de Asia. Su mordida es venenosa, una característica muy inusual en los mamíferos. El origen del veneno es una toxina producida por una glándula en el brazo. Y es que cuando el primate se lame la glándula, la secreción se mezcla con la saliva y se activa. El veneno resultante puede causar choques anafilácticos, lo que en la mayoría de los casos significa una muerte dolorosa después de unas horas de sufrimiento. Estos pequeños y adorables animalitos muerden normalmente para disuadir a posibles depredadores e incluso aplican este veneno en el pelaje de las crías con el fin de protegerlas. 4. Ranas punta de flecha Aunque no lo parezca, estas criaturas son de los seres más venenosos de la Tierra. Sus excéntricos colores sirven como advertencia para que los depredadores se mantengan alejados. El nombre de estos animales proviene del hecho de que los nativos americanos utilizaban su veneno para ponerlo en las puntas de sus dardos y flechas, haciéndolas altamente letales. El veneno de una sola de estas ranas puede llegar a matar hasta 20.000 ratones y gracias a esto no tienen muchos depredadores. La mayoría de los animales enfermarían gravemente con tan solo lamer a una de estas ranas. Cabe decir, y a pesar de todo lo dicho anteriormente, que esta especie está en peligro de extinción debido principalmente a la contaminación. 3. Casuarios Los casuarios son un tipo de aves que viven en Australia y Nueva Guinea. Son aves tremendamente territoriales y pueden correr a grandes velocidades. Sus garras de casi 13 centímetros son como dagas capaces de destripar a su adversario con facilidad. Molestar a una de estas aves desatará una increíble conducta agresiva por su parte. El casuario ha sido nombrado como el ave más peligrosa del mundo por el libro Guinness de los récords. Se estima que la mayoría de los ataques causados por casuarios a seres humanos es debido al desconocimiento que las personas tienen acerca de esta criatura. 2. Glotón Con una apariencia que parece la mezcla entre un oso y un perro, encontramos al glotón. Este animal es el pariente más grande de la familia de las comadrejas. Los glotones son considerados criaturas agresivas por naturaleza, pero también fuertes e inteligentes. A menudo evaden las trampas que se encuentran en el camino con bastante facilidad y matan a todo aquel que esté atrapado en ellas. Encontrarse con las fuertes mandíbulas y las afiladas garras de un glotón puede traernos grandes problemas. Su temida reputación es conocida por las tribus indígenas del norte de Siberia, quienes lo han nombrado el rey del bosque. 1. Leopardos marinos La foca leopardo o leopardo marino es una de las especies de focas más grandes de la Antártida. El nombre de esta especie proviene de las manchas negras que tiene en su piel y a pesar de lo que pueda parecer, es reconocida habitualmente por ser un animal agresivo, solitario y el principal depredador del pingüino emperador. Estos animales pueden llegar a medir hasta 4 metros y pesar hasta 600 kilos. Consumen todas las presas que quepan en su boca, como calamares, peces, huevos o carroña. También atacan a pingüinos bajo del agua y a las crías de otras focas. Se sabe que también pueden cazar humanos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!